Este jueves, en el gran estreno de Locas de Amor, conoce a Sofía, Eva y Juana, tres mujeres que por años han compartido fobias, delirios y manías dentro de un hospital psiquiátrico. Ustedes se van a ir hoy de aquí. Que se preparan para comenzar una nueva vida. Ya, doctor, venganse tranquilos, no hablen ninguna ronca. Locas de Amor, gran estreno este jueves a las 2, 1 Centro, por Galavisión.